El día 5 de septiembre hubo un incidente con uno de los camiones que estaban tirando material en el camino para revestimiento. Sucede que se atropellan al, ¿cómo se llama? Le dan el, averían el poste. Este de manera inmediata reportamos a Protección Civil, al señor Daniel Alegría, Protección Civil Municipal, acudieron los de la Comisión Federal de Electricidad. Se hizo reporte y el día 17 de septiembre ya lo hice de manera oficial, por escrito. Los que habitamos en esta área, pues todos los equipos están en riesgo, porque cada rato se va la luz, la energía. Eso también ya lo hice saber a la Comisión Federal, pero más sobre todo el riesgo para vida humana. Aquí transitan mucha gente, vehículos sobre todo.